Shakira, Shakira En español, ¿cierto? Me gustaría agradecer este honor que me hacen hoy y compartirlo con todos ustedes en los Estados Unidos los que han escuchado y apoyado y comprendido mi música por todos estos años y también quiero dedicar este momento a mi comunidad latina dentro de los Estados Unidos una comunidad que sueña y trabaja y trabaja y sueña cada día para hacer de este un mejor país quiero compartirlo con ustedes por ese espíritu inquebrantable que nos caracteriza a los latinos ese espíritu que sobrepasa todas las dificultades siempre con una sonrisa para ustedes es esta estrella porque yo creo que todos venimos al mundo con una estrella y con un talento y con un don y luego, luego más adelante nacen los sueños y esos sueños nadie, absolutamente nadie tiene la autoridad de detenerlos cuando tenía 7 años vine a Los Ángeles por primera vez y recuerdo que pasé pasaba yo por aquí por el paseo de la fama con mi mamá y con una amiga de ella que está aquí con nosotros presente el día de hoy y recuerdo como mi madre ese día me dijo Shaqui, algún día vas a tener tu nombre aquí grabado en este lugar y yo creo que si alguien hubiera escuchado a mi mamá decir esto hubieran pensado que estaba delirando pero no lo estaba y aquí estamos hoy así que yo quiero decirles a todos ustedes que sueñen tan grande y tan alto como puedan y que sus hijos sueñen más alto aún que ustedes porque en este país todo es posible y en el mundo todo es posible si nos comprometemos a realizar ese sueño y si alguna vez pasan por el paseo de la fama y por casualidad miran al suelo y encuentran esta estrellita recuerden que esta estrella es de cada uno de ustedes ¿saben por qué? porque lleva el nombre de una mujer latina que como ustedes trabaja y sueña y sueña y trabaja cada día muchísimas gracias y con eso vamos a unirar la estrella unirar la estrella la estrella muy bien sí y Dicho que hasta ayer solo fui un holgazán Que soy el guardián de sus sueños Este amor la quiero morir Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada, no quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa la quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor Colarme el amor ¡Eh! 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 ¡Eh!